Están sobrepasados por enfermedades en infraestructura y por la demanda también de los usuarios y es lo que dice no hubo un atraso, es la versión de la Secretaría de Salud, era importante escucharlo después de todo lo que ocurrió en torno al caso y lo que envolvió a Magdalena. Tan es así que a nivel nacional médicos protestan en redes sociales con Yo También Improviso, el hashtag, utilizan el hashtag a nivel nacional, el Yo También Improviso. Está Carlos Moreno, médico pediatra, presidente de Yo Soy Médico 17, quien es parte de este movimiento, de esta protesta digital. Carlos, ¿de qué se trata? Buenos días, te saludamos con gusto, bienvenido a Proyecto Puente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos para todos. ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? ¿En la Ciudad de México? En Guadalajara. Ah, en Guadalajara. Así es. A ver, platícanos por favor de esta iniciativa Yo Soy Médico, perdón, Yo También Improviso, ¿de qué se trata? Bueno, Yo También Improviso, pues es una de tantas situaciones que han surgido en redes sociales, el movimiento Yo Soy Médico 17, tiene ya cinco años, en búsqueda de situación en cuanto a mejoras y a los derechos de los médicos. En esta ocasión vemos con profunda tristeza que pues realmente esto no es nada nuevo, esto es de administraciones anteriores, este desabasto, esta falta de medicamentos, esta forma de improvisar por parte de los médicos no es algo nuevo, es algo que ya se viene arrastrando desde atrás y que finalmente esperamos que ahora con este cambio que existe a nivel federal, pues lógicamente se ataque a la corrupción de fondo porque administraciones anteriores han dejado, han dejado el sistema de salud prácticamente en ruinas porque muchas veces tenemos que trabajar sin material, sin insumos, sin medicamentos y esto lógicamente va en decremento de la salud de nuestros pacientes. En esta ocasión nos da profunda tristeza, con todo respeto para la gobernadora, pero es increíble que se pare del cargo a la doctora por ser un héroe, por salvar una vida, por improvisar, que es lo que hacemos todos los médicos. Yo le hubiese dado un premio y un reconocimiento a la doctora en vez de haberla separado del cargo. Esa es la indignación que surge, porque si nos ponen a trabajar en lugares en donde no tenemos el equipamiento, ¿cómo quieren que solucionemos las cosas? Esa es la molestia realmente. Acaba de confirmar que la reinstalaron ayer, que ya comprobaron que no fue parte de la omisión la doctora. Sí, desde luego, desde luego que no fue parte de la omisión. O sea, se hace justicia a través de este reclamo que se hace por las redes sociales, porque finalmente hay muchísimos casos en toda la República Mexicana en donde médicos han tenido que recurrir a todo este tipo de prácticas y, pues, desgraciadamente estamos atados de manos. Haces las cosas, salvas al paciente, tienes que improvisar y muchas veces pierdes tu trabajo. Y estas prácticas, como lo repito, son de gobiernos anteriores. Esperamos, ya hemos tenido acercamiento con las autoridades que entran en esta nueva administración. Y la verdad es que están muy sensibles. La verdad es que sí vemos que puede haber cambios y modificaciones. Y que realmente seguiremos trabajando porque esto mejore. Los médicanos merecemos un sistema de salud digno y de calidad, porque nosotros los médicos también somos usuarios de los sistemas y nos damos cuenta de todas estas alteraciones que hay. Entonces, sí. Veo que el caso Magdalena, Carlos, fue la inspiración a todo esto o es parte de la deficiencia que hay a nivel nacional. Porque veo que dentro de las fotos que ustedes manejaron, que impulsaron a Magdalena, lo ponen como ejemplo de ese olvido. Sí, la realidad es que con el advenimiento de las redes sociales, esto se ha recrudecido de alguna manera y la gente se está dando cuenta de lo que está sucediendo al interior de los hospitales. Pero este tipo de prácticas son añejas, son de hace muchísimo tiempo y las venimos denunciando desde el 2014 cuando surge nuestro movimiento por la criminalización que se hace al médico en todos los aspectos. Son muchísimas aristas que no nos alcanzaría el tiempo para tratar de explicarlas. Pero sí en este momento la indignación surge a través de este caso en donde separan a la señora directora de su cargo, pero pues no es algo nuevo, es algo que viene de administraciones anteriores y pues que ahorita se tiene que trabajar para mejorar estas condiciones. ¿Qué debió haber hecho el Estado o de Sonora debe hacer? No nos comentó más de que va a ser un reconocimiento, estímulo, no nos dijo, nomás dijo el respeto, vaya, se mostró abierto al respeto a ellos. Pero ¿qué debió hacer? Veo entonces que la motivación de este movimiento fue Magdalena o ¿qué deben hacer con los centros de salud? ¿Qué le recomiendas a Sonora? Y sobre todo lo que ocurrió, Carlos. Perfecto. Lo que sería recomendable es que debe de existir una reestructuración profunda del sistema de salud y no nada más en Sonora, sino a nivel nacional, en donde se deba de hacer contratación de mayor personal, médicos, enfermeras, ¿sí? Hay que voltear a ver el equipamiento de los hospitales. No es posible que todavía sigamos acostando a pacientes en cartones porque no tenemos sitios en donde atenderlos de una manera digna. Se debe de reconocer que existen carencias en el sistema. Muchas ocasiones, cuando llegan las supervisiones a los hospitales, maquillan el hospital, sacan todas las camillas nuevas, el material nuevo, todo existe. Una vez que se van los supervisores, todo vuelve a encerrarse bajo llave. O sea, esto no puede estar pasando en los hospitales. Y yo creo que este es un problema a nivel nacional. Nada más recordemos que el Seguro Popular fue la caja chica de los gobiernos anteriores en los partidos políticos. Y tenemos los ejemplos. Ahora, con el ataque y el combate a la corrupción, estamos muy conscientes de que las cosas sí pueden cambiar. Pero se necesita atacar el problema de raíz. Falta de personal, falta de material, de insumos, de medicamentos, de infraestructura, que deben de ser combatidos desde los gobiernos y deben de ser manejados los recursos con transparencia, que eso es lo que ha faltado en el sistema de salud. Es un problema, entonces, nacional, desgraciadamente, Carlos. Desde 2014, dices, ya van para cinco años. Entonces, que están denunciando y no los han tomado en cuenta. O sea, más bien veo que Magdalena fue la gota que derrama el vaso. Sí, Magdalena es la gota que derrama el vaso nuevamente. Pero si ustedes en algún momento revisan la historia del movimiento Yo Soy Médico 17, tenemos una lucha desde el 2014, marchas a nivel nacional. Hemos realizado tres marchas, hemos realizado pantones, paros escalonados. Hemos denunciado ante las autoridades las irregularidades que existen. En esta actual administración ya hemos tenido acerquimiento, hemos tenido buena respuesta, se va a trabajar, se va a mejorar. Hay una buena apertura por el gobierno federal y eso es muy importante porque en gobiernos anteriores, bueno, me refiero al gobierno de Enrique Peña Nieto, pero prácticamente no hubo ni la más mínima gota de interés de poder hacer un cambio real en el sistema de salud. Sí, por lo que veo, el abandono llegó a esos niveles, aunque aquí, bueno, estamos viendo, a ver, esa información es una página internacional. El caso Sonora se fue a niveles internacionales, no sé si lo viste, ¿verdad, Carlos? Es decir, con una repercusión que desnudó el abandono del sistema a nivel internacional, incluso. Sí, de hecho, nuestro movimiento es internacional. Yo soy 17 Colombia, hay en Venezuela, hay en Argentina. O sea, realmente nosotros fuimos la inspiración en Latinoamérica, tenemos reconocimiento a nivel internacional, incluso en Estados Unidos, por esta asociación que es la única ventanilla, es la única ventanilla que existe en México, y me atrevería a decir que en muchas partes del mundo, que se encarga de vigilar los derechos de los médicos y de los pacientes. Pues interesante, ¿a poco fue a raíz de lo que ocurrió en México, o ya ustedes se sumaron al movimiento? No, esto fue a raíz de lo que ocurrió en México, ¿en México? En el 2014 en México, por la detención, o que giraron 16 órdenes de aprehensión contra médicos, por un caso que se citó aquí en la ciudad de Guadalajara, y es aquí de donde nace este movimiento que se ha hecho ya internacional, y que finalmente, como lo comento, es la única ventanilla donde el médico puede expresar, por eso nosotros tenemos toda la información de las situaciones que acontecen en el país en cuanto al sistema de salud, y es por eso que nosotros tenemos acceso a todas estas fotografías. Esto, como lo repito, no es algo nuevo. Finalmente la prensa se interesa por este suceso que hay desgraciadamente en Magdalena, y es cuando se detona nuevamente el movimiento, pero la realidad es que son muchísimas cosas por las que estamos pungando y luchando. Es de verdad triste que en México nuestros pacientes muchas veces no tienen la atención que nosotros queremos darles, y como finalmente somos la cara del sistema, pues a veces se nos culpa a nosotros, como sucedió en este caso. Veo que en Tabasco también operaron con la linterna de un celular ante la falta de energía tras la descompostura de una planta de luz. Vaya, así las historias están en el proyecto puente.com.mx, retomada de, sin embargo, con quien tenemos también una alianza informativa. ¿Qué debe de hacer entonces el Sistema de Salud Nacional? Por último, Carlos, ¿qué quieres agregar? Que urge el rescate nacional, porque los estados, por lo que veo, están rebasados. Así es. La verdad es que sí, se está rebasado en cuanto al sistema de salud, y como les comento, finalmente tenemos ahorita una luz en el camino, una esperanza. Se está trabajando con el gobierno federal, creo que más adelante existirán los mecanismos para reestructurar el sistema de salud y darle esa claridad a los presupuestos que tengan transparencia. Sí, existe, la verdad, lamentablemente, un nivel de corrupción a este nivel que también está afectando muchísimo. Yo creo que esperemos buenas cosas. Nosotros mismos estamos, como asociación civil que somos, un poco con la esperanza de que esto puede cambiar. Hay apertura, hay acercamiento, y vemos voluntad. Eso es lo más importante. Cosa que no vimos en gobiernos anteriores. Desde plano, es increíble el descaro con el que fuimos tratados y cómo ignoraron a los médicos y el sistema de salud y cómo lo dejaron realmente destruido. Esa es la palabra. Muy bien, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Carlos, tu testimonio, y le daremos seguimiento. Esperemos que en realidad se tome en serio el gobierno actual de relanzar todo el sistema porque el sistema está rebasado, está colapsado en algunos estados. Vimos el caso Sonora. La gente sigue molesta por lo sucedido y las formas como se abordó. Ustedes mismos se motivaron para hacer esto y entonces hay que estar exigiendo que haya un sistema de salud a la altura. Gracias, Carlos. Te agradezco mucho. A la orden. Muy amable. Saludos a todos. Igualmente. Te estén muy bien. Te agradezco. Desde Guadalajara y tomando como ejemplo la bandera de lo que ocurrió en Sonora, el olvido de lo que ocurrió en Sonora. Cuidado con eso, del colapso que hay al respecto. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. Otro fraude ahora en el Infonavit. La gente, ¿qué opina usted de esta respuesta que dio la gobernadora Magdalena de lo que dijo el secretario? Opine. Es muy importante su opinión. Ahorita los voy a leer. Por supuesto, vuelvo con el caso Infonavit de lo que ocurrió con el fraude a nivel nacional que están detectando con un director adjunto. Los paros en el Cobache, en el Sesites, ¿qué está ocurriendo? La historia del italiano en Hermosillo con su restaurante, el primer restaurante italiano y más. Gracias.